En el comienzo fue buscar una manera de sentir, mirar la luz para seguir. En el comienzo fue soñar, en el comienzo fue encontrar una manera de vivir. En cada paso fue avanzar hacia el comienzo de llegar. En el comienzo fue un sinfín, no hubo principio ni final, solo aprender a caminar y en el comienzo fue sembrar. Por eso aquí, mañana ya, juntos más luces se prenderán. Seré feliz sin traicionar mis propios sueños, eso es jugar. Sentir, buscar formas de amar. Volver atrás para avanzar. Poner el cuerpo en el intento, sin estrategia, solo de adentro. Hoy es aquí, mañana ya, juntos más luces se prenderán. Hoy es aquí, mañana ya, te reconozco una vez más. Estoy aquí, estás allá. Hoy es el día para empezar. Hoy es el día para empezar. ¡Gracias!